... Muy buenas fontaniegos, bienvenidos al presente informativo semanal, un informativo en el que destaca una noticia negativa y son los atentados terroristas en París. Con motivo de estos hechos en la Plaza de España del Ayuntamiento, gran cantidad de vecinos se dieron cita en apoyo y solidaridad con el pueblo francés. Les vamos a hablar de esto y mucho más, como por ejemplo ahora cambiamos noticia positiva, la séptima ruta de la etapa que ya recorre los bares de Fuentes de Andalucía con gran cantidad de gente. Les vamos a hablar sobre esta ruta y además también ya hemos recorrido cada uno de los bares, así que podrán ver a continuación un adelanto de un reportaje que ya tienen disponible. Y les vamos a hablar también del traslado del Ayuntamiento al edificio Fernando de Ller y Díaz y también en programación de actos, los diferentes actos con motivo del Día Mundial de la Evidencia de Género del próximo 25 de noviembre. De todo ello les vamos a hablar con detalle y además también de muchas más noticias que repasamos a continuación con los titulares. Dentro titulares. Ayuntamiento. El Ayuntamiento se traslada al edificio de la calle Fernando de Ller y Díaz. Educación. El programa Ribete organiza excursión. En servicios sociales, el Ayuntamiento solicita bonos sociales a la ONG de Humana. El bando lista del censo electoral para su consulta. En jornadas celebradas las jornadas de divulgación médica sobre el cáncer de mamá en un salón de la huerta repleto de asistentes. Y en solidaridad, los vecinos fontaniegos se dieron cita en la Plaza de España en señal de solidaridad con el pueblo francés. En gastronomía, el próximo fin de semana será el último para disfrutar de la exquisita gastronomía fontaniega en la séptima ruta de la tapa. Hemos realizado un reportaje visitando cada uno de los bares para que conozcan las historias de cada tapa y su elaboración. Y también las valoraciones de algunos comensales. A continuación podrán ver un adelanto del reportaje. Y en servicios sociales, programación con motivo del Día Mundial contra la Violencia de Género. Y en medios de comunicación, a continuación os adelantaremos algunos de los vídeos, reportajes y entrevistas que podrán disfrutar en los próximos días y semanas. Tanto en su televisión municipal como a través de la web del Ayuntamiento. Y en deportes, destaca la vigésima carrera popular de los chamuscaoles. Seguiremos hablando de ella. Y ahí también vamos a conocer un trocito de la entrevista a Marisa Fernández que le realizó la cadena SER Andalucía Centro. Y también la entrevista al delegado de Deporte Luis Conde que repasa el deporte local en la cadena SER Andalucía Centro. Y en el espacio para el tiempo, tras los deportes, os adelantaremos la aparición meteorológica al detalle en nuestra localidad. Estos han sido los titulares. Arrancamos ya el presente informativo semanal. Están los titulares. Arrancamos el presente informativo semanal y lo hacemos con esa noticia negativa, esos actos terroristas en París. Con motivo de estos hechos, los vecinos fontaniegos, en gran número, se dieron cita a la Plaza de España del Ayuntamiento en solidaridad con el pueblo francés. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, siguiendo el llamamiento de la FEMP, la Federación Española de Municipios, se ha sumado a la iniciativa de llevar a cabo un minuto de silencio en la puerta de los ayuntamientos de España. Previo al minuto, el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, leyó un manifiesto a los presentes. El pueblo de Fuentes de Andalucía muestra su repulsa y condena a los atentados terroristas que ha costado la vida a más de un centenar de personas en París. Manifestamos nuestra consternación y pesar ante los terribles acontecimientos de la capital francesa, que han llenado de tristeza y dolor el corazón de todos cuantos creemos en la convivencia pacífica. Asimismo, mostramos nuestra condena a cualquier forma de terrorismo y de barbaria, a cualquier manifestación violenta que escapa a toda razón, porque una vida es una vida aquí, en Beirut, en Damasco o en Mosul. Hacemos llegar la solidaridad de nuestro municipio a las familias de heridos y fallecidos y, en general, a toda la sociedad parisina que afrontan con momentos difíciles, señalando que compartimos su dolor y estamos a su lado. Por lo tanto, trasladamos nuestra solidaridad con el pueblo de París y con el pueblo francés y realzamos nuestro compromiso con los valores de la Ilustración, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Tras las palabras del Edil Fontaniego, se puso el cierre al acto con un minuto de silencio y, tras este, la marsellesa himno-francés sonó en la Plaza de España, lugar donde se dio cita a gran cantidad de personas para participar y apoyar al pueblo francés con su presencia. Y dejamos a un lado esta noticia negativa, dejamos a un lado la temática de solidaridad y nos adentramos a continuación en ayuntamiento. El ayuntamiento se traslada al edificio de la calle Fernando de Ller y Díaz. Con motivo de las reformas del edificio consistorial, las cuales tienen previsto su inicio inminentemente, todos los servicios municipales que se prestan en el ayuntamiento, a partir de ahora, estarán disponibles para el ciudadano en el edificio municipal de la calle Fernando de Ller y Díaz, número 5. El traslado, además de los funcionarios y técnicos que prestan diferentes servicios, incluye también tanto a la Alcaldía como a las diferentes delegaciones. La duración de la obra está prevista que finalice en un año. En breve les facilitaremos toda la información al respecto de esta, los diferentes medios de comunicación, así como también las ubicaciones de cada uno de los diferentes despachos y oficinas donde se realizarán las diferentes labores y servicios municipales. Y continuamos ofreciéndoles informaciones. A continuación les hablamos de educación. El programa Ribete organiza excursión. El programa Ribete organiza excursión. El programa Ribete es un proyecto de dinamización comunitaria destinado a los jóvenes de los municipios sevillanos con el objetivo de contribuir a una formación integral utilizando la educación no formal para entrenar en competencias sociales y valores democráticos, conductas y hábitos saludables, participación en la comunidad y reconocimiento de sus derechos y responsabilidades a los adolescentes entre los 12 y 16 años. Entre las actividades que se llevan a cabo destacan los talleres de organización y técnicas de estudio así como de creatividad artística, deportes y excursiones. Y dentro del programa de actividades que se van a emprender en Fuentes de Andalucía está programada una excursión a Granada para el próximo 23 de diciembre donde se visitará Sierra Nevada y el Parque de las Ciencias. Las inscripciones se pueden recoger la semana del 16 al 20 de noviembre en el aula número 24 de Ribete situado en el Salón de la Huerta en horario de 10 a 1 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde. Las plazas son limitadas. Pueden solicitar más información a través del correo electrónico ribetefuentes arroba hotmail.com. Y cambiamos de nuevo de temática. A continuación les hablamos de servicios sociales. El Ayuntamiento solicita bonos sociales a la ONGD Humana. La Delegación de Asuntos Sociales, en base al acuerdo de colaboración que tiene con la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Humana Fundación Pueblo para Pueblo, ha solicitado 15 vales sociales, cantidad establecida según número de habitantes, los cuales se repartirán a las familias necesitadas para que éstas lo canjeen en las tiendas de ropa de segunda mano de Humana. El presente Programa de Ayuda contra la Exclusión Social, que lleva a cabo la ONG, consiste en la entrega de vales de compra a sus colaboradores por valor de 30 euros cada uno, para que éstos, a su vez, lo canalicen hacia personas con necesidades de vestimenta básica. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía ya ha realizado la petición de dichos vales, por lo que una vez lleguen al ente, se entregarán a Asuntos Sociales para que sean éstos quienes los repartan a las personas más necesitadas. Para más información al respecto, diríjanse al Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, calle General Armero, número 51, Planta Alta. Y seguimos hablándoles de servicios sociales, vamos a conocer a continuación la programación de actos con motivo del Día Mundial contra la Violencia de Género. Programación de actos organizados en torno al Día Mundial contra la Violencia de Género. Los meses de octubre y noviembre, certamen de carteles y eslogan contra la violencia machista en el IES Alarifes Ruiz Florindo. El miércoles 18 de noviembre a las 5 de la tarde, charla coloquio, bajo el título Me gusta que me quieran, a cargo de María García, psicóloga en la sede de la asociación ANFU. Sábado 21 de noviembre a las 3 y media del mediodía, visita la Feria de Mujeres Empresarias de la provincia de Sevilla, FEDME 2015, y también la obra teatral Juanita Calamidad en el Teatro Quintero en Sevilla. Y del 23 al 27 de noviembre, talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género dirigidos al alumnado de secundaria. Y el martes 24 de noviembre a las 6 de la tarde, obra de teatro, todos tenemos la misma historia, a cargo de la compañía Olor a Tablas en el Salón de la Huerta. Y ya finalmente el miércoles 25 de noviembre a las 5 de la tarde, actividad en memoria de las víctimas y prevención de la violencia machista, a cargo de la asociación Horizonte, organiza Paca García, lectura de manifiesto y entrega de premios del certamen de carteles y eslogan y exposición de los trabajos. Además, hay una campaña bajo el título Yo doy la cara contra el maltrato. Consiste en hacerte una foto participando en las actividades y subirla a las redes sociales con el hashtag Yo doy la cara o el hashtag Fuentes de Andalucía da la cara. O ponerla en el perfil de WhatsApp con el Estado, hashtag Yo doy la cara. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, la Diputación de Sevilla, Mancomunidad con marca de Écija, Centro Municipal de Información de la Mujer y Asociación de Mujeres de Fuentes de Andalucía. Y a continuación les hablamos de bando. Se ha publicado un bando con la lista del censo electoral para su consulta. Con motivo de la convocatoria de las elecciones a Cortes Generales 2015, serán expuestas al público desde el 2 al 9 de noviembre, ambos, inclusive la lista del censo electoral para su consulta. Las reclamaciones se pueden presentar hasta el día 9 de noviembre, inclusive, en el Ayuntamiento, negociado de estadística aportando DNI o permiso de conducir o la tarjeta de residencia en la que aparezca fotografía del titular. O también la pueden presentar en la oficina del censo electoral en Sevilla, acompañando un certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento en el mismo plazo indicado. Y a continuación les hablamos de jornadas celebradas, unas jornadas de divulgación médica en un salón de la huerta repleto. Unas jornadas que tuvieron como temática el cáncer de mano. La Unidad de Patología Mamaria del Hospital de Écija ha organizado una jornada divulgativa sobre patología mamaria dirigida a la población en general. En ella se trató de presentar, informar y aclarar dudas sobre los distintos signos y síntomas que puede notarse una mujer en relación al cáncer de mama. Unas jornadas bajo el título Tengo un bulto en el pecho, ¿qué hago? Estas se han celebrado en un salón de la huerta repleto de asistentes y ha constado de siete pequeñas exposiciones presentadas por profesionales de las unidades de enfermería, atención primaria y especialistas. Y además, contó también con una mesa redonda abierta al público. Esta es nuestra primera experiencia fuera del Hospital de Écija. Hemos empezado por aquí, por este pueblo, por Fuerte de Andalucía. Y no ha podido ser más agradable este primer contacto, desde luego. Desde un primer momento el ayuntamiento estuvo a nuestra disposición con don Francisco, con el alcalde a la cabeza, poniéndolo todo por delante. Miguel Ángel con la televisión, todo, las asociaciones y sobre todo, sobre todo, la labor de Patri y de Carmen, que han estado al pie del cañón, que hemos llegado y nos hemos encontrado todo organizado, toda la difusión hecha, una labor encomiable la que han realizado. El cierre a las presentes jornadas se lo puso el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez. La verdad que para Fuentes de Andalucía, para el ayuntamiento, pero sobre todo para nuestro municipio, por lo menos, desde que yo conozco la gestión del ayuntamiento, hoy un día importante en el área de salud. No recuerdo una jornada tan exitosa en este sentido que se hayan celebrado hasta ahora. Y lo digo por dos motivos principales, ¿no? Por la participación que se ve, pero sobre todo también por uno de los objetivos que buscamos también a la hora de gestionar, que es que la ciudadanía se vincule o se engarce de alguna manera, en este caso, en nuestras políticas de salud. Escuché hace mucho a José Zacristán, un actor que decía que lo primero era antes. Y es verdad, muchas veces los políticos nos empeñamos en hacer las aceras, en hacer las calles, en ponerlo todo bonito para al final venderlo. Pero hay otro tipo de política que es invisible, pero que se nos hace irrenunciable y es este tipo de acciones, no este tipo de gestiones, que a la larga nos dotan de herramientas y de instrumentos para prevenir, fijaros, el dichoso cáncer. Yo creo que estoy muy satisfecho como alcalde y mi grupo de gobierno también de tener a estos profesionales aquí, de organizar y de posibilitar. Porque al final lo que hacemos es posibilitar para que ustedes estén aquí y ustedes escuchéis a ellos esta jornada. En los días previos al presente evento, entrevistamos a fondo a dos de los ponentes, concretamente al doctor Muñoz Pozo y a la doctora Palacios García. Una entrevista que tienen disponible la sección de vídeos de la web del Ayuntamiento y que también pueden ver a través del canal de YouTube. Y lo habrán hecho y podrán hacerlo también próximamente a través de su televisión local. En la organización de estas jornadas ha participado la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través del Hospital de Alta Resolución de Écija, la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir y el excelentísimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Y a continuación les hablamos de gastronomía, concretamente de la séptima ruta de la tapa. Una ruta que tendrá su último fin de semana, en el cual podrán disfrutar de las exquisitas tapas de Fuentes de Andalucía el siguiente. Así que no se lo pierdan, no se lo piensen más, tírense a la calle y disfruten de la gran gastronomía que tenemos en Fuentes de Andalucía. Y a disfruten de la séptima ruta de la tapa. Los próximos dos fines de semana, concretamente los días 13, 14, 15 y 20, 21 y 22 de noviembre, podrás disfrutar de la gastronomía fontaniega en la séptima edición de la ruta de la tapa. Por tan solo dos euros y medio, podrás deleitarte con una tapa más una cerveza en los 15 bares que participan en esta edición. Bar El Tropezón, Bar El Sur, Bar 90, Bar La Tasquita, Asador Casa Aurori, Bar Laure, Bar Oasis, Bar El Seis, Bar Tucán, Taberna Las Tinajas, Restaurante Casa Gamero, Restaurante El Montañés, Bar Pachi y Bar Cabila, Bar Granada. Todos aquellos que logren completar la ruta y sellen el tapaporte que pueden encontrar en diferentes puntos de la localidad, entrarán en el sorteo de una cena para dos personas en el restaurante ganador. Hay dos premios de esta categoría, por valor de 30 euros, así como una cesta de productos locales de la tienda La Fontaniega. Los tapaportes rellenos lo podrán entregar hasta el próximo día 30 de noviembre, inclusive en la oficina de turismo situada en la calle San Sebastián número 1, de lunes a viernes en horario de 9 y media a 1 y medio del mediodía y sábado, domingos y festivos de 10 a 2. Os deseamos que pasen dos buenos fines de semana, disfruten de la gastronomía local y del ambiente fontaniego en sus bares y restaurantes. Nos vemos en los bares, evento organizado por la Delegación de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Y seguimos hablándoles de esta ruta de la tapa. Han conocido ya toda la información al respecto de ella, pero nos gustaría que ahora conocieran algunas de las tapas, así como también la opinión de los comensales. Hemos realizado un amplio reportaje recorriendo toda la ruta, visitando cada uno de los 15 bares y recogiendo las historias de cada tapa, su elaboración y también la valoración de los comensales. Un amplio reportaje que habrán podido ver ya en su televisión y si no podrán verlo en las próximas emisiones. Y también lo tienen a su exposición en la página web del Ayuntamiento o en el canal de YouTube de Fuentes de Andalucía. Pero de momento les dejamos con un adelanto. Fuentes de Andalucía se encuentra en estos momentos en las calles. Concretamente en sus bares, disfrutando de la gastronomía y del buen ambiente. Además también el tiempo acompaña. Están disfrutando de la ruta de la tapa. ¿Qué opinan sobre este evento, que se haga esta ruta? ¿Cómo lo veis? Pues lo veo muy bien que se haga esta ruta y me ha gustado mucho la valoración de varios de los lugares donde hemos visitado. Y de momento esta es la que me queda que probar, que la vamos a probar ahora, que la vamos a llegar. La verdad es que me parece muy bien porque hemos estado preguntando en la mesa de al lado, por ejemplo, ha venido gente de fuera, incluso a conocerla. Creo que es un buen trampolín para lanzar un poco el pueblo de Fuentes, el turismo y demás. Aparte están buenísimas. Acabo de probar. He empezado ahora mismo, pero están muy buenas. Se ven los bares llenos, muy buen ambiente también, ¿verdad? Sí, también, además el tiempo está acompañando muy bien. Yo creo que puede ser un éxito. Pues la verdad que está bastante bien. Lo veo que están más animados, muchos bares que están hasta la pelota y muy bien, muy bien. La verdad, me parece perfecto. Buen ambiente, ¿verdad? Hombre, la verdad que sí. Además, mira, nos reunimos entre amigos, aquí a tomar unas tapitas, ahora vamos a ir a otro bar. La verdad que se ve bastante movimiento. La verdad que sí. ¿Invitamos a la gente a que la haga? Hombre, claro, mira, aquí por ejemplo han venido gente de La Campana, gente de Carmona, gente de todos lados que vienen precisamente a ver la ruta y a degustar los bares. Y quiera que no, pues mira, si les gustan los bares, les gustan las cosas, pues repetirán otro día. Hombre, la ruta está muy bien. Y yo todavía no he probado ninguna, pero vamos, creo que estarán buenas. Y que se haga esta ruta, ¿cómo lo ves? Estupendo. Pues la verdad que me parece estupenda la iniciativa de la Ruta de la Tapa, porque de esta forma, quiera que nos incitamos a las personas a salir, vamos gastando un poquito más y de esta manera le damos al negocio fontaniego un poquito de vida. Y qué bueno que el buen tiempo que hay que acompañe, que encima los bares llenos, buen ambiente. La verdad es que sí. Aparte, no solamente los bares que tengan Ruta de la Tapa, sino que también bares de copa, cafelitos. Vamos como viviendo un poquito y trayendo gente de fuera también. Una vez han conocido todas las tapas y sabiendo también la opinión de los comensales, solo le falta un detalle a este reportaje para estar completo. Que vengan a probarlas. Así que nos vemos en los bares. Nos vemos en la séptima ruta de la Tapa de Fuentes de Andalucía. Y nos adentramos a continuación en la sección de medios de comunicación. Vamos a conocer la programación televisiva para los próximos días y también algunos de los vídeos que ya tienen disponible en el canal de YouTube Fuentes de Andalucía o que también pueden consultar en la página web de Ayuntamiento. Podrás disfrutar esta semana en tu televisión del reportaje de la séptima ruta de la Tapa, la correspondiente al presente año, la que se está celebrando en estos momentos. Y también podrán ver los reportajes de la carrera de los Chamuscao de ediciones anteriores para ir abriendo boca para una carrera que tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre. Y podrán también ver en los referentes a charlas, las charlas sobre el conflicto sirio o las de Juan de Mesa o también las de Santa Teresa. Y otros reportajes como los Belenes, ya que se va acercando la Navidad, o también la gran presencia de Fuentes de Andalucía en el evento Andalucía Sabor. Y como siempre ya saben, los fines de semana, el magazine de Fuentes a fondo, donde resumimos todos estos reportajes. Y también, como estamos en una semana gastronómica, podrán ver el show cooking que se celebró el pasado año en Fuentes de Andalucía. Como siempre, pueden seguir toda la actualidad en próximos informativos semanales. Y ya te podemos adelantar que la próxima semana podemos ver otras charlas, como las de la encarnación del patriarca, más charlas de espérides, también de las jornadas contra el cáncer y próximos reportajes como la marcha contra el cáncer o la ruta del terror. Y también adelanto de la carrera de los Chamuscaos de este año 2015. Muchos de estos vídeos los tienen ya también disponibles en el canal de YouTube Fuentes de Andalucía y también lo pueden ver a través de la página web del Ayuntamiento. Y repasadas todas las noticias de carácter general, a continuación nos adentramos en los deportes. Y arrancamos hablándoles de atletismo. Vigésima edición de la carrera de los Chamuscaos. A continuación, toda la información al respecto. Un año más se celebrará la carrera popular de los Chamuscaos. Esta edición cumplirá su vigésimo cumpleaños. Será el próximo 22 de noviembre. En esta edición, la salida se llevará a cabo desde Fuentes de Andalucía a las 10 de la mañana, con destino a La Campana. Con una distancia de 16 kilómetros, la tradicional prueba ha abierto ya el plazo de inscripción de sus participantes y espera superar los últimos registros, en los que se ha llegado a más de 500 inscritos. El boletín de inscripción y el tríptico informativo lo pueden consultar o descargar, tanto a través de la página web del Ayuntamiento, www.ayuntamientofuentes.com, como por medio de la web del Área de Deportes, www.ayuntamientofuentes.com barra deportes. La presente prueba está organizada conjuntamente por las delegaciones de Juventud y Deportes de los Ayuntamientos de Fuentes de Andalucía y La Campana. El delegado de Deportes Fontaniego, Luis Conde, espera que haya una muy buena participación, a la vez que anima a todo aquel que se lo esté pensando a dar el paso e inscribirse a la prueba, expresó el Edil. La prueba cuenta con avitoyamientos durante el recorrido, obsequios y refrigerios para todos y trofeos para los ganadores. Y seguimos en el espacio de los deportes. Les hablamos a continuación de una entrevista que le ha realizado la cadena SER Andalucía Centro a la jugadora de voleibol internacional Fontaniega, Marisa Fernández. En ese acuerdo que hemos alcanzado entre la Unión de Comunicación Fontaniego y la cadena SER, en el que semanalmente se intenta que algún deportista o relacionado con el mundo del deporte realice sus valoraciones, le entrevisten en la cadena SER Andalucía Centro. Vamos a conocer, a escuchar, mejor dicho, un pequeño adelanto de esta entrevista que la tienen al completo en la página web de deportes ayuntamientofuentes.com barra deportes o también pueden acceder a través de la dirección deportesfuentes.com Como cada miércoles ya tenemos por aquí a nuestra colaboradora María García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Emilio. Bueno, cuéntanos un poco sobre lo que nos viene hoy a contar. Pues hoy hablaremos un poco con Marisa Fernández jugadora de voleibol de Fuente de Andalucía y pues comentaremos un poco, haremos un repaso de su trayectoria como jugadora profesional y además pues a ver si nos esclarece un poco qué va a ser con su futuro en esta próxima temporada. Ya tenemos a Marisa al otro lado del hilo telefónico. Marisa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes Marisa. Bueno, como hemos podido, como sabemos todos, llevan más de 15 años como jugadora de voleibol y bueno, has jugado en las ligas de Grecia, Italia, Azerbaiyán, Rusia y también en varias categorías de la liga española. ¿Cuál es el próximo paso en tu carrera profesional? Bueno, el próximo paso en mi carrera profesional es seguir evolucionando porque yo creo que para todo deportista la evolución tiene que ser continua. Mis objetivos están centrados en encontrar algo de calidad en el mercado extranjero. Siempre intento buscar tal, pero no descarto, no descarto que en estas últimas semanas o así pueda tener alguna colaboración con algún equipo nacional, con algún equipo de España, porque es claro que las ligas extranjeras están bien, pero hay varios proyectos nacionales que me están interesando y que me ilusionan. Así que ahora mismo está un poco el mercado abierto. No he decidido todavía, pero en breve, en unas semanas o así, elegiré mi destino para la próxima temporada. La pasada temporada jugaste en Las Palmas. ¿Cuáles son las mayores diferencias que has encontrado en las ligas de fuera y con la Superliga Española? A ver, antes de que la crisis nos atacara, la Liga Española fue una de las más fuertes del mundo. La profesionalidad era buena y tal y yo tuve la suerte de militarla. Ahora, debido a la crisis, debido a la no profesionalización del voleibol, sobre todo femenino, debido a todos estos problemas, la Liga Española está siendo menos profesional de lo que muchos de nosotros desearíamos. Es verdad que, aunque la crisis es una crisis europea, los países europeos siguen manteniendo un poco esa profesionalidad y nosotros aún la hemos perdido un poquito. Cuando me refiero a profesionalidad, me refiero a seriedad en club, seriedad en patrocinio, etc. Y seguimos hablándole de estas entrevistas que se realizan en la cadena SER Andalucía Centro. A continuación le hablamos de la entrevista del delegado de deportes de Luis Conde, una entrevista que repasa todo el deporte fontaniego y además habla de la próxima carrera de los chamuscaos. Esta programación se puede escuchar, la 98.3 de 3 y media a 4 y le mantenemos informado a través de la página web de deportes de los días en los que hay alguna programación de fuentes de Andalucía. Y además también ahí subimos los audios por si no han podido escucharlo, puedan hacerlo. A continuación, un adelanto de esta entrevista que se le ha realizado al delegado de deportes Luis Conde. Nosotros tenemos que apostar, apostamos por los clubes, hay clubes que están a veces mejor, a veces peor, pero nosotros confiamos en los clubes, confiamos en los presidentes y en los monitores. Clubes, pues te digo, desde fútbol, baloncesto, bolivol, cada club tiene una escuela deportiva donde, no sé, de todas las edades, más de 100 niños en fútbol, con la cantera, en baloncesto es un deporte que está creciendo y también tiene pre-bejamín, bejamín, además tiene un equipo federado este año, y bolivol, bolivol que también tiene como parandón lo que es el deporte femenino. Marisa Fernández, que es internacional. Sí, la entrevistamos por aquí hace pocos días. Sí, bueno, pues ella es de aquí, de Fuentes, de la cantera, la cantera de bolivol, o sea que la bolivol y el deporte femenino van de la mano y se llama bastante bien. Y ahora sí, repasadas todas las noticias de carácter general y deportivas, nos adentramos en el espacio dedicado al tiempo donde vamos a conocer la programación meteorológica al detalle para los próximos días en nuestra localidad. La nota predominante en lo que a la predicción meteorológica se refiere es el descenso considerable de las temperaturas para el fin de semana. En el final de esta semana tendremos máximas de 23 grados y las mínimas estarán en 6 grados. Les hablamos de miércoles, jueves y viernes, pero ya en el fin de semana las temperaturas bajarán hasta los 3 grados y las máximas caerán sobre todo el domingo hasta los 15 grados. Y al comienzo de la próxima semana les hablamos del lunes 23 de noviembre y martes 24, el descenso de las máximas caerán hasta los 14, pero es que las mínimas las tendremos ya entre 1 y 2 grados. Por lo tanto, las temperaturas bajarán considerablemente. Unas temperaturas que se mantendrán en esa bajada miércoles, jueves, viernes, aunque aumentarán algo hasta los 4 grados de mínima y hasta los 17, 18 grados de máxima. Temperaturas que se mantendrán al siguiente fin de semana, sábado 28 y domingo 29, con máximas de 18 y mínimas de 3, 4 grados y también para el lunes 30 de noviembre y para el martes 1 de diciembre. Y en lo que respecta a la lluvia, apenas un 2% en este final de semana, sin embargo, tendremos hasta un 36% el sábado 21 de noviembre, por lo que puede ser que caiga algunas gotas y el domingo un 2% de probabilidad de lluvia. Una probabilidad que se mantendrá en torno al 4, 5% para la siguiente semana, llegando hasta un 14% el miércoles 25, por lo que es probable que el miércoles 25 a lo mejor caiga algunas gotas. 8, 9% jueves, viernes y subiremos hasta los 20, 25, el sábado y el domingo. Les hablamos del 28 y el 29 de noviembre y caerá hasta el 16%, el 13% de lluvia, lunes 30 y martes 1. Los cielos permanecerán soleados durante el final de esta semana, también el fin de semana con algo de nubosidad, el sábado 21. Volverán de nuevo los días soleados, domingo, lunes, martes, y sí que tendremos nubosidad algo más elevada en lo que respecta a la siguiente semana, pero ya les daremos más datos aproximados y con mayor certeza en el siguiente informativo, en el informativo de la próxima semana. Esta ha sido la predicción meteorológica al detalle para los próximos días en nuestra localidad. Ahora sí, nos marchamos y como siempre lo hacemos con alguna imagen de actualidad. En esta ocasión os vamos a dejar con otro trocito del amplio reportaje de la ruta de la etapa que hemos realizado, ya saben, visitando cada uno de los bares para conocer las historias y detalles de las etapas y también las valoraciones de los comensales. Ahora sí, nos marchamos con estas imágenes que os dejamos a continuación. Nos vemos la próxima semana con más noticias y más actualidad. Ya saben, si quieren seguir informados al minuto, lo pueden hacer a través de la página web del Ayuntamiento y si quieren seguirnos, también lo pueden hacer a través de las redes sociales y repasar todo lo que ha acontecido en el último mes o semanas en la revista digital FDA. Nos vemos la próxima semana que pase una feliz semana y un mejor fin de semana porque saludemos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Una vez han conocido todas las tapas y sabiendo también la opinión de los comensales, solo le falta un detalle a este reportaje para estar completo, que vengan a probarlas, así que nos vemos en los bares, nos vemos en la séptima ruta de la tapa de Fuentes de Andalucía. Gracias.